Girar puede parecer sencillo y cotidiano, pero algunos lo hacen con estilo. Si nos fijamos bien, en cada caso no es solo dar vueltas y vueltas. Hay cambios en la postura del cuerpo que parecen estar relacionados con la forma de girar y su velocidad. Pues así es, están en presencia de una de las cantidades físicas más relevantes de la naturaleza, el momento angular. El momento angular es una magnitud física que representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto y bajo ciertas circunstancias se conserva. Esto implica que el momento de inercia y la velocidad angular de un cuerpo deben cambiar de modo que nunca se altere su producto. Es decir, si aumento la inercia, la velocidad disminuye, mientras que si reduzco la inercia, yo tendrá una mayor velocidad de giro. Los atletas, patinadores o clavadistas aumentan su velocidad de giro al acercar sus extremidades al cuerpo, mientras que al extender sus brazos y piernas aumentan su momento de inercia, reduciendo su velocidad de giro, amortiguando también sus caídas. Podemos reconocer la ciencia en todos los deportes y actividades físicas que existen. Y en este caso en particular, podemos ver la combinación de deporte, ciencia y arte en un espectáculo asombroso. ¡Gracias!